Vamos a construir una superficie de revolución. Por ejemplo, una esfera, que sabemos que es una semicircunferencia que gira en torno a un eje de revolución. Vamos a hacer luego una recta que gira en torno a ese eje, entonces se genera un cono. Y vamos a hacer aquí otra circunferencia. En este caso cogemos este arco de circunferencia hasta aquí. De manera que la superficie de revolución que se va a generar va a provocar una superficie que se llama Escocia. Luego tenemos la esfera. La intersección de la esfera y del cilindro será una circunferencia, que en alzado es una recta. Y luego la base del cono también será una recta. O sea que va a ser un jadro que tiene esa forma. Ahora la simétrica, la circunferencia y el cono. Bueno, tenemos entonces esa superficie que tiene todos sus puntos simétricos respecto al eje. Y una representación espacial de esto, la intersección, que es esta circunferencia que se transforma en recta. Y luego si proyectamos aquí en la planta todos los elementos, tenemos la circunferencia. Serían todas circunferencias. En la planta tenemos una circunferencia. Luego este punto corresponde aquí al diámetro este horizontal. Luego vamos a hacer el interior con este grosor todo. Entonces ya lo marcamos por aquí. Y ahora habría que representar, pues, el grosor este de aquí por dentro. También este que corresponde aquí. También este que corresponde al interior. O sea, siempre los contornos. Con lo cual habría ahí cantidad de líneas discontinuas. Ya no lo hacemos. Simplemente vamos... Lógicamente si tengo... Pues una esfera, por ejemplo. Y esta hueca, yo lo pongo aquí continuo, pero sería una línea discontinua. Esto se proyectaría según una circunferencia. Y luego la circunferencia hueca, que sería esto. Por tanto, todos los grosores de esto, también el grosor aquí abajo de esto, etc. Todo aparecería aquí, todo con líneas discontinuas que ya no representamos. Bueno, si nos interesa mostrar cómo se hace esto en dibujo técnico, para que quede perfectamente claro el dibujo. Bueno, tenemos por un lado una circunferencia enlazada a esa superficie escocia. Que es en ríaz cuando giramos esta parte de la circunferencia en torno a este eje, quedando esa superficie cóncava. Bueno, entonces, respecto a esto, podemos hacer un corte imaginario de esta manera. Un corte de cuadrante. Tenemos la circunferencia superior. Tenemos luego la escocia. Y tenemos la esfera. La esfera ahí se ve al completo, bajo esta perspectiva, y luego tendríamos la base, que es en ríaz un cono. Bueno, esta sería la concepción tridimensional, una especie de asonometría. Si mantenemos que la relación entre los ejes es igual, o lo que es lo mismo, todas las elipses en la sonometría, si corresponden a las circunferencias que están en planos paralelos, todas tienen la misma relación entre ejes. O sea que a partido B es igual a C partido D, etc. O lo que es lo mismo, todas tienen la misma forma, aunque tengan distintos tamaños. Si representamos esto con discontinuas, habría que representar el grosor todo de las paredes de la figura. Habría que representar el contorno de la esfera por detrás, ya que existe el contorno de la escocia interior, hasta que llega abajo aquí, y se enlaza con esto también. Bien, este contorno no se vería, pero si esto no es enteramente tangente, tendría que ver si hay la línea de intersección entre la escocia, porque a lo mejor es tangente por fuera, pero no por dentro. O sea que por dentro a lo mejor hace así, y luego la esfera se corta aquí, de manera que se vería la línea. Bueno, tendríamos aquí abajo también la circunferencia al completo. Tendríamos la base de la figura, por detrás de la circunferencia, luego el interior con el grosor, luego la parte superior con el grosor que tenga. O sea, como vemos, empieza a ser ininteligible, porque con tanta línea es fácil equivocarse. Entonces, para evitar todo esto, en dibujo técnico se utiliza un corte imaginario. ¿Qué significa eso? Pues significa que tengo la esfera, y tengo arriba la superficie escocia, que está enlazada a la esfera. Este diámetro de la elipse, pues el mayor también es horizontal, según la sonometría. Y tengo aquí abajo la superficie cónica. Entonces, si yo hago un corte imaginario a un cuarto, entonces, en realidad, según esta perspectiva, por ejemplo, el centro, pues esto va a venir por aquí, dibujo la generatriz que sigue el eje de asonometría, vamos a imaginar que esto es isométrico. Entonces, el eje de la figura de la esfera es una curva que hace que el eje mayor de la elipse es perpendicular a este diámetro I. Bueno, lo mismo, este también será perpendicular a este diámetro, su eje mayor. Y esto, de repente, se enlaza con la figura aquí abajo, provocando aquí ese detalle. Y la intersección de las dos superficies genera ahí esa línea, otra curva interior, que viene la generatriz por aquí de la figura y hace esto. Bueno, esto sería un corte de la figura y hago otro por aquí. Y entonces tengo aquí en el interior la curva y ya no represento las discontinuas. Entonces, si yo imagino que le quito un cuarto a esa pieza, lo mismo, continúo por aquí, esto, esto viene por aquí. Si esto es el mismo material, pues esto está abierto. Si es la misma pieza, esto viene por aquí y viene hasta aquí. Entonces, ese corte imaginario, el contorno de la esfera, también se verá ahí seguramente una curva. Y aquí ahora hace la curva hacia adentro. Dibujo un rayado de líneas a 45 grados. Si quiero aquí en la otra dirección, ya que en realidad serían triángulos, aunque también lo puedo hacer así, no hay problema. Bueno, entonces, lo que hago es quitar un cuarto de la pieza y representar el alzado de esto. Entonces, si represento el alzado, tengo el grosor aquí, que lo veo en verdadera forma, porque está paralelo al plano IZ, proyectado o a uno paralelo a él. Y entonces estoy viendo con total precisión y en verdadera forma el grosor de la figura. Eso nos deja ver el interior del jadro. Por ejemplo, que continúe la esfera todo por aquí hasta aquí. Y de repente, pues esto sale así. O sea que esto podría ser el interior. Esta línea desaparece. Y nos quedamos aquí con el rayado a 45 grados siempre. Para diferenciar piezas distintas, pues lo que se hace es un rayado a 45 grados también en otra dirección. O si hay más piezas, pues ponemos a 45 grados, pero más juntas o más separadas que las contiguas. Esa es una solución. Bueno, entonces, aquí representamos la mitad de la pieza seccionada. Seguimos seccionando. Esto es el mismo objeto. Secciono hasta el final. Mientras que aquí representamos lo que se ve externamente. Como vemos aquí hay la intersección de esfera y cono por detrás. Mientras que aquí esa línea ya no se va a ver. Se ve solo esto. Bueno, pues esa sería la forma de representarlo. Bueno, sabemos que un corte en dibujo técnico se representa con una línea aquí de mayor grosor y luego la flecha con la dirección y sentido del corte. Y esto realmente pasa por el centro. Pero cuando coincide con los ejes de simetría o en cuerpos de revolución con los ejes de simetría, pues esto ya no se representa. Porque normalmente esto cambia la dirección y habría que marcar aquí una línea de mayor grosor. O sea que el corte se está haciendo a 90 según esta dirección y sentido. Pues eso ya no se marca. Basta con representar la planta de la figura. Por supuesto no aparece cortada, solo aparece el alzado. Y como es corte imaginario no se marca esta línea de separación que correspondería a este meridiano. Esto seguimos cortándolo. Y esto pues también siendo la misma pieza. Con lo cual este detalle desaparece y esta línea también desaparecería. Bueno, ahí tendríamos entonces ya el alzado y una planta de la pieza de la que nos falta por representar todas las discontinuas que irían todas pues con líneas así, segmentos de distinto tamaño. Por último, solo decir, respecto a una interpretación espacial de una perspectiva para que se entienda mejor, que casi siempre sombreamos, pues solo decir que por ejemplo si queremos hacer que la figura sea reflectante, reflectante, porque como ya explicamos la reflexión de la esfera es la reflexión opuesta a la Escocia. Ya que la Escocia al ser cóncava, la esfera está reflejando, ya explicamos cómo se calculaba el reflejo, todo lo que está a su alrededor. Mientras que la Escocia al ser común con un hiperboloide de revolución, en realidad se refleja en la parte superior. Ahora, aquí también lo haría según las generatrices, igual que el cono, que también se refleja según las generatrices. O sea que tendríamos aquí, por ejemplo, en la perspectiva que la esfera reflejaría aquí todo lo que está a su alrededor. Mientras que las generatrices aquí del cono, sobre todo, pues reflejan también lo que está alrededor, pero siguiendo la dirección de las generatrices. Mientras que la esfera viene a representar todos los elementos de aquí al lado, así. Mientras que aquí en la parte superior, bueno, la esfera también está reflejando lo que aparece todo alrededor, por lo tanto, con un ángulo muy grande, como un gran angular de una cámara, con lo cual refleja también todo lo que está alrededor. Pero, lo que está por aquí lo refleja aquí, mientras que en esta figura pasa lo contrario, lo que está por aquí lo refleja aquí. Mientras que lo del espacio, lo de arriba, lo refleja por aquí abajo. Entonces aquí se unen las dos cosas. Luego tendríamos el interior de la figura. Y si queremos, pues, darle aquí más oscuridad, casi siempre hay más luz en la parte superior. Bueno, si hiciéramos para esta lo mismo, pues tendríamos la reflexión por la parte de abajo y la reflexión sobre todo por la parte de arriba. O sea, el interior hueco, ahí más oscuridad, no llega tanto la luz. Y aquí tenemos lo mismo, como esta es una esfera, en este caso cóncava, la parte interior, en vez de reflejarse todo el paisaje por aquí, por la parte de abajo, pues se va a reflejar por la parte de arriba. O sea, se da la vuelta, como cuando vemos una cuchara. La cuchara en el interior vemos reflejado al revés de lo que... Y luego aquí a lo mejor se vería por detrás algo de la curva elíptica esta. Ahí no llega tanta luz, entonces en la zona inferior todo oscura. Bueno, pues esa sería la diferencia entre la reflexión, tanto en la zona inferior, en este caso es cóncava, aquí se reflejaba al revés que en la esfera, la esfera mostraba aquí en la parte de abajo, en la parte de abajo mostraba el paisaje, todo por aquí, mientras que aquí lo mostraba arriba. Eso pasa también en el tapacubos de un coche. Si tiene forma convexa, pues lógicamente va a reflejar el paisaje todo de esta manera. Y entonces se va a reflejar todo de aquí hacia abajo. Y sigue la curvatura en el momento en que... Que no se da el caso, vamos, yo nunca vi ninguna. En que la curva sea hacia adentro, o sea, sea así, hacia adentro. Aquí en este caso tenemos que es al revés, es así. En el caso de que fuera hacia adentro pasaría lo contrario, el reflejo aparecería aquí. Invertido. Se reflejaría el paisaje todo por aquí, hacia adentro, así. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. El paisaje se está reflejando todo por esta zona, mientras que en el interior se da la vuelta. Porque es cóncavo. Y aquí lo mismo, esto es cóncavo, esto es convexo, y aquí se refleja todo el paisaje. Mientras que aquí es cóncavo, y se da la vuelta. Bueno, eso sería solo un tema un poco para la reflexión. También decir que, ya no, sin tener en cuenta la reflexión, si tenemos luz distante, el cono es tangente a la esfera, y la separación del cono tangente provoca esa zona de sombra. Bueno, mientras que, si tenemos que en realidad el cono, el vértice del cono cae, por ejemplo, aquí, tenemos que la sombra del cono caería aquí. Por tanto, la separación de luz y sombra vendrá dado por esta generatriz, y como podemos ver aquí, la sombra de esta generatriz, hacia aquí, nos genera solo esto de sombra, mientras que en la esfera genera todo esto. Con lo cual, tenemos que no hay, como ya explicamos en otro vídeo, concordancia entre la línea separatriz aquí, y la que empieza en el cono. Pero bueno, luego la esfera también proyectaría aquí, su sombra sobre el cono. Vamos, que cuando la superficie es tangente, aquí también se proyectaría la sombra, y luego empezaría a proyectar los puntos todos sobre la esfera. Cuando hay tangencia, por ejemplo, una semiesfera y un cilindro, tenemos la esfera y el cilindro en sombra. Ahora bien, si de repente en vez de una esfera es un casquete esférico, pues tenemos que la sombra de la esfera, por ejemplo, es esto, y luego, esto, aquí hay una ruptura que no siempre coincide con la sombra de la otra figura. En el caso del cilindro y la esfera, sí, pero, por ejemplo, un cono y un casquete esférico, pues ya no coincide. Según acabamos de ver, ya que las generatrices dependen de que, si el sol está más alto, esto se acerca más, y entonces la sombra queda muy hacia aquí, pudiendo darse el caso de que la sombra del cono sea un tramo muy pequeño. Con lo cual, si aquí arriba hay una esfera, que en realidad sombrea mucho más, pues vemos que no hay concordancia entre la esfera y esta línea. Y si hay intersección, estos dos puntos son distintos. Otra cosa es que sean perfectamente tangentes las figuras, la esfera y el cono. Entonces, sí que la esfera y cono no va a haber ahí intersección o disparidad entre donde empieza la sombra de uno y empieza la de otro. Que eso solo pasa cuando, en realidad, las superficies no son tangentes. Entonces, sí que no tiene por qué coincidir este punto con este. Puede terminar la sombra de un objeto aquí y empezar la de otro aquí. Ahora, en el momento en que sean tangentes, siempre estos dos puntos son coincidentes. ¡Gracias!